¡Baila Vida Gregor! ¡Algo de eso! Esta noche para recordar Otro éxito que sonó con 98 ¡Quiquiquén! ¡Algo de gero! ¡Algo de gero! ¡Oye bien! ¡Algo de gero! ¡Sabor! Colorado llevo los mameyes Colorado llevo los tomates Colorado llevo los melones ¡Oye mira que aceita que me doy! ¡Oye mira que aceita que me doy! ¡Que me doy! ¡Que me doy! ¡Que me doy! ¡Algo de sabor! ¡Colorado llevo! ¡Baila Vida Gregor esta noche! ¡Etre espanturas y bajadas! ¡Oye discote! ¡No se va conjaladas! ¡Nacarigo! ¡Y fantasmas! ¡Oye mira que aceita que me doy! ¡Que me doy! ¡Que me doy! ¡Que me doy! ¡Ahora! ¡El sabor de Colombia! ¡Ahora! ¡Rico! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahora! ¡Besos, no! ¡Besos, no! ¡Chicos colombianos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡El Chino, hay estrellas! ¡El Chachi, mujeres estrellas! ¡Ale! ¡Ale, hay una de ellas! ¡Gloria! ¡Ale, Rosa! ¡Esta noche! ¡Rico! ¡Oye bien! ¡Ale, Rico de Colombia! ¡Ale, Camonero! ¡El Podreguero! ¡Las Terechero! ¡Y un por ciento que es el número de los tres! ¡Abandonados Javier! ¡Doño, Ángel, Topstop! ¡Ese cuesta es el cabancho! ¡Depate de Ramiro! ¡Oye, mira! ¡Juega! ¡Esta noche es la Chihuahua! ¡Él es su vino y loquista! ¡Nos somos aquí! ¡Somos ella! ¡Dicen que somos aquí y allá! ¡Somos más! ¡Somos chicas infernales! ¡Felicuentes, criminales, galácticos, manitos y moros carnales, hasta el final! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Esta noche es conquistador México! ¡Espetáculo de iluminación! ¡Batalla de video! ¡Tecnología primero! ¡Que, que, que! ¡Sistema Medilix México! ¡Ahora! 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 ¡Ese es el barco! ¡Chicos con los manos! ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Ruiz, ruiz! ¡Ahora! ¡1996, soquízo Cezadova! ¡Cachito! ¡Cantología con los melones! ¡Oye, mira! ¡Cantología con los melones! ¡Y, que, que! ¡Y, que! ¡Anazalía con García! ¡Hasta Nueva York! ¡Oye, pa' los prosaicados! ¡Dice! ¡Olorado llevo los pomelos! ¡Olorado llevo los tomates! ¡Olorado llevo los melones! ¡Oye, mira! ¡Cantología con los melones! ¡Oye, mira! ¡Cantología con los melones! ¡Ruiz, puerito! ¡Que, que, que! ¡Que, que! ¡Que, que, que! Esta es la música del segundo canción esta noche, segundo set del Conquistador. Me echaron a un ídolo a venir, pero se equivocaron. Ya estamos aquí, las galácticas, Emma, Elmina, Buddy, Betty, Berta, Agustina, con el sonido de Conquista. La galácticas, Emma, Elmina, Buddy, Berta, Agustina, Chihuahua, Chihuahua, Tendores, Primavera, Tendores. Acábanla. colorado llevo los tomates colorado llevo los pelones oye mira que aserita que me voy oye mira que aserita que me voy que me voy, que me voy, que me voy ¡Ay, Tomás! colorado llevo los mameyes colorado llevo los tomates colorado llevo los pelones ¡Fuega! Amigos de estos, continuamos adelante Hoy en el segundo y último set de sonido de Casaloma Que queremos enviar el día de lo siguiente musical para todos mis amigos Dicen como una flor, como una... ¿Qué? Como una flor, como un trance, un capullo Aparir al Casaloma es un orgullo Adelante los delincuentes, Locos 13, Forever y Siempre Son 100% sonido de Casaloma Con el tema, el nuevo grupo del señor, ex integrante del grupo Maña Veranda Hoy lo tenemos para ustedes amigos nuestros El tema que nos dice a cargo de Alfredo Pantoja El número musical, especial para todos los amigos Que nos están escuchando por medio de este video y cassette El video nos tendremos a la venta en la casa de Casaloma Y próximamente en los bailes, las presentaciones de Casaloma acá por estos rumbos Así que atentos con el video de este baile con la participación de Casaloma Y los grandes invitados, Juan Tecordes, Agamuco Tornical y el grupo La Sociedad Vamos a bailar el número musical, lo tengo, de el ex cantante Cañaveral Se llama Mi Penitencia Dijo de Alfredo Pantoja Vengaме, Salmo Manos Advocino Tumpando Caña Venga Tumba, Tumba Tumba, Tumba Tumba, Tumba, Tumba Venga airline葉osa noche El macho, el puerto de Mamiro, así se ruida, sabor del conquistador México. Ahora, doña Petra, la chica de Ciencias Nacionales y la Respeta, nos habla, ¡Muy bien! ¿Qué se puede tener ahí? Porque yo te amo, y que siempre te brindes, te va adorando, te digo donde te crees. Dicen, Alfredo, Pantoja, Baila, Alfredo Pinto, a los bachigotes, de Chachi y Chino Mayor, los vecinos de Esper, son lo mejor, te vayas de una amiga. ¡Video, Alfredo Pantoja! ¡Qué bonita muchacha, en la batalla! ¡Ahí va eso! ¡Tompanto, tompanto, caña! De Santa Isabel, llegó a Chachi. De La Yolanda, se desmayó, y el pasionero llegó, y aparte de tercero, a Chipino. ¡Dice ese! Di Santa Isabel, que refugió, el que siempre yo soy, mi penitencia, soy de la ciudad de Sanoac, la buena influencia, lunes, chicles y pofones, las tres camarotados, vecinos, Césped y Sozo Casadova, allí están Chiburo Chibones, tiene el nombre del disco, el internacional Sozo Casadova, Gachino. Césped y 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 Sozo Casadova. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova, Gachino. Césped y Sozo Casadova. 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven cook em senior! ¡Es la palabra de chete! ¡Cien por cierto amor y si ustedes son ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Aquí en esa parte de la vuela! ¡Es sobre toda la banda grita con nosotros para que se haga chido esta pendejada! ¡Estamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ahorita lo único que importa es que estamos disfrutando el gusto de su nombre de alegrías! ¡Y el mismo señor Tomás es el peor de su peor de su peor de ruedas! ¡Y el peor de su peor de ruedas se discute el triste, abandonado, Toño Domingo y Marcelino! ¡Y el peor de su 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 Las manos han tocado tus manos, las mismas que te han asesinado Con cuantos ojos te han mirado a los ojos, los mismos que al mirarte se han borrado Las manos rogadas de brandy de rock, las piedras rozando tu seno Las manos rogadas de brandy de rock, las piedras rozando tu seno Mi muñequita de bule, de plástico Mi muñequita sintética, mi muñequita sintética Y nadando propósito solo resistor Tu paso la vida, el dinero en un paso de amor Si me diré a las penas en tu ventanilla Que haces durante el día, pagando en esta ciudad Habrá bien que no lo hagas, esto lo sé Que es lo que mientas, abrazos en tu corazón ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ase necesito un piamero para la toalla de video! Eso se firma sin lámpara. ¡Dice! ¡Éxito, Paula! ¡Ahora para la toalla de video! ¡Te decido un piamero! ¡Onda suave, suave, suave! Habita de este viaje es una onda suave Su famosa obra posto de Agasmatic De choco, choco, choco y su bamboleo Y vamos a besarnos nuestro melateo ¡Échate, échate, échate atrás! Buenas luces en la pantalla, por favor ¡Gánchate, gánchate, gánchate atrás! Bailando por la orilla con la gozada ¡Ai, tene, 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 Échete como perro de tren Súbete en el tren Dice Esos coros de trenesito Rigro Pegan los coros Venga los coros Esos coros de trenesito Es una onda suave Subamos ahora todos No te hagas maje No te hagas maje Pa' vamos a mecernos Luego me la de Échate, échate, échate atrás Así se va de Chachihuahua Muebla Vídeo Hasta la audiencia americana Bailando por la orilla Tú la gozarás Seguimos al fotógrafo Al fotógrafo que está Y se patraga el video Ofrece sus servicios El fotógrafo Lo se quiere apuntar Su cuate Torres Con la sociedad Con Casanova Ahí está el fotógrafo Otro cachito Otro cachito Súbete en el tren Poder ser el fotógrafo Aquí en la pantalla Lo quieren ver Súbete en el tren Súbete en el tren Súbete en el tren Súbete en el tren Oye Y nos damos a dormir Pero subimos en el baile Y van a ver O Lauso ¡Vamos a mecernos ¡Rico! Gánchate, gánchate, gánchate atrás, bailando por la orilla tú la gozarás Gánchate, gánchate, gánchate atrás, bailando por la orilla tú la gozarás Gánchate, 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 gánch ¡Vamos! 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 para el maestro ahora para los maestros que están bailando gracias a los brazos gracias a los brazos gracias a los brazos salud para las tías del futuro 100% cabronas reina erica rosa irma rocío lupe aunque les suena somos 100% sonido y muchisabón cazando a pero eso dos despante dos despante son los supermanes que están llegando por el casaloma se están recordando la cerca pepys rico y como digo y como digo amores amores de la ciudad sistema de la ciudad audio ¡Suscríbete al canal!